Hola, soy María Pía Teresita Mariana Rodríguez Bécar Varela de Vlaquer Pereira. Hola, soy una monja laica y estoy casada con un sacerdote bolista banquero. Te voy a pedir dos segundos, dos segundos de tu existencia para hablar del embrión. Esta es la semana internacional del embrión abortar, el fetito, el fetito que merece no nacer por el derecho a todas y todos a no nacer. Te voy a hablar de eso, ¿sabes? Dos minutos de tu vida con CDM para que yo te cuente del derecho internacional, estamos en la semana internacional, el derecho a no nacer y no venir a este mundo de mierda y pestilente, corrupto y corrompido por el ético capitalismo y toda la mierda que pasa producida por nuestra clase social. Si vos sos una chica que te querías divertir y te empiestaste y no te cuidaste porque no había nada en que cuidarse, simplemente te querías divertir y quedaste premiada. Si sos una mujer pobre y marginalizada, sufriendo procesos de racialización por parte de nuestra clase social, no esperas buscar una mujer empleada doméstica que viola a nuestro hijo. Si sos una chica que violaron 10 amigos de nuestro hijo Rackbier y quedaste premiada. Si no querés ser mamá porque entendiste como la feminista radical en los años 60 que la maternidad es lo peor que hay y crees en lo que dijo Simone de Beauvoir que la libertad empieza por el vientre. Si sos cualquiera de estas personas o sos simplemente alguien más que no quiere parir, no quiere ser mamá, no quiere traer a nadie a este mundo de mierda, te pido dos minutos, dos minutos estamos en la campaña internacional de la semana universal intergaláctica del bebito, bebito, fetito, embrión molecular. ¿Qué no quieren hacer? No quieren hacer porque este mundo es una mierda, no lo traigas al mundo, abortá, abortá, abortá que es lo mejor que hay. Yo aborté y me gustó, ¿sabes? Yo te recomiendo el aborto, abortalo, abortá esta mierda, esta mierda misógina, no hay que dejar de parir misógina que nos van a violar, que nos van a matar. En la semana internacional yo soy María, Mariana, Teresita, Rodríguez, Álvarez, Larreta, de Pereira y la abuela Blaquette y sé de lo que te hablo. Primero, semana internacional por el derecho a no existir. El embriocito, lo aborto, aborto legal en cualquier lugar, aborto legal en cualquier lugar.